Con su guardameta hoy, Sebastián Saja. Ahora quien se incrusta para dar salida ante el central es Wilfred Jaibó. El francés, recibiendo de Xavi Molina, volcando a la derecha. Suzuki avanza metros, en línea divisoria, abre para... Zona ancha, se escora, se apoya en corto en Alex López. Este devuelve hacia Jaibó, que va a girar la orientación del esférico de cabeza, Gerard Valentín. No acabó de ser preciso. Delex del Alavés, para el latigazo. El ariete. Y Cantino, abortado por el guardameta de lo argentino. Vamos a ver. Este es el primer aviso serio en el partido. El balón gira sobre sí mismo. Va a tratar de esconder la pelota, obviamente sin arriesgar que pasen los segundos. Para no dar pie, para no dar opción al Getafe. A una última cometida en este primer acto. Luisa Costa, ventaja para Tejera. Va a ganar la partida. Incluso de Jaibó, que está guajando un partido de bueno. En esas ayudas, llegando providencialmente. Chimo, por abajo. Por esa la Unión Deportiva Almería. Recibía al capitán. Como se lo saca de encima Wilfred Zaibo. También para proteger ese balón. Arranca Zaibo. Sigue con esa zancada. Poderosa. El centrocampista. El cañonazo de Javi Matilla. Buscando la escuadra izquierda de Sebastián Saja. Que dio la... Tocando para Zaibo entre líneas. Recibe Uche. Uche en la frontal. Uche dispara. El tiro de Ikechukuche. A los guantes de Juan Carlos. El ataque caliente que le había enviado a su compañero. Era importante. Trancita Zaibo con la pelota. El giro del ex del Valencia Mestalla. Debutar la temporada pasada en primera división. De la mano de Karinebel. Y encara de nuevo a Gerard Valentín. Roger intentaba devolverse en la Xavi Molina. Que puso la pierna. Y ahí está Zaibo. Que saca el balón para Alex López. Pide falta. Agarrón de Chema Rodríguez. Y el colegiado que indica. Mosa en largo para Alex López. Alex de nuevo para Mosa. Ahí está Zaibo. Zaibo para atrás. Para Daisuke Suzuki. El nipón cuelga el balón. Vuelve el cuero. Vuelve Tejera para Zaibo. El cambio de juego de Wilfred Zaibo. Puede ser bueno. De hecho es buen control de José Carlos. Cuidado porque aquí es peligroso. José Carlos. Juega José Carlos. De nuevo con Zaibo. Ahí está Rarsala. Le pueden haber hecho falta. Sigue Rarsala dentro del área. Ahí está.